Hola que tal, buenas noches amigos televidentes, como siempre es un gusto poderlos acompañar a través de Canal 67 de Catacable, tu ventana al mundo, en este lunes 4 de febrero del año 2013, iniciando la semana, iniciando el mes, tenemos mucha información para compartir con ustedes a través de Canal 67 en este microinformativo de ITV Channel, la revolución en comunicación. Yo soy Boris Pernillo y a continuación damos paso a nuestros principales titulares. Los titulares son presentados gracias a Intecpadi, el centro de los grandes estudios. Intecpadi, trazando el camino que muchos recorrerán. Diaco realizó una denuncia al Ministerio Público por altos precios en el producto de la carne. Realizan caravana del zorro, motoristas cutiapanecos se unen al recorrido. Conozca el informe de bomberos voluntarios en el primer fin de semana de febrero. PDH hace recuento de hechos delincuenciales del primer mes del año en curso. Los titulares fueron presentados gracias a Intecpadi, el centro de los grandes estudios. Intecpadi, trazando el camino que muchos recorrerán. Le hemos presentado nuestros principales titulares gracias a Intecpadi, el centro de los grandes estudios para los profesionales de éxito. Ahora es momento de que demos paso a las noticias que se generan en el departamento cutiapaneco en el transcurso de la mañana y la tarde. Por supuesto, tenemos toda la información para presentárselas en el microinformativo de ITV Channel en Canal 67. Entramos de lleno a la información para este lunes. Y los bomberos voluntarios, como ya es costumbre, nos brindan el informe de las emergencias que cubrieron durante este primer fin de semana del mes de febrero. Así mismo, pues nos brindan información sobre un accidente de tránsito que se registró esta mañana en la cabecera cutiapaneca. Los bomberos voluntarios de Cutiapa brindan su informe de emergencias cubiertas durante el fin de semana, además de un accidente que ocurrió la mañana de hoy en la Vuelta del Emperador. Nosotros tenemos el siguiente reporte de servicios de emergencia que se realizaron durante el fin de semana y también un servicio de un accidente de tránsito que se originó el día de hoy lunes. Siendo los siguientes, del día sábado a las 8 de la mañana de la ruta 23, a un costado rastro municipal se trasladó a una persona de sexo masculino indigente de 40 años aproximadamente. Presentaba una herida cortante en la región occipital. Esto le sucedió al ser atropellado por un vehículo fantasma. Él se estabilizó y se trasladó al centro distancial. A las 17.15 horas del barrio Cero Colorado se trasladaron a las siguientes personas. Brenda Yamilet, Joel Alexis, Carla Valentina y apellido Ramírez Aguilar, de 16, 15 y 13 años respectivamente. Quienes presentaban golpes y rastones en diferentes partes del cuerpo. Esto le sucedió al ser atropellados por un vehículo desconocido. Se estabilizaron y se trasladaron al centro distancial. A las 0.45 horas del domingo, en el kilómetro 111 a Marito, se trasladó al señor Udi Leonel Ruiz, de 27 años. Presentaba heridas cortocontundentes en la región frontal. Esto le sucedió en donde, por causas enhorabas, el vehículo Mazda, placas particulares 303 DMY, color verde, se fue en una abandonada de 5 metros de profundidad. Él se estabilizó y se trasladó a Lixi a accidentes para su evaluación médica. A las 11 de la mañana del cantón, Ánimas Lomas, se trasladó a la señora Patricia Reyes Rodas, de 39 años. Presentaba hematomas y dolor en las extremidades superiores. Esto le sucedió al caerse accidentalmente. A las 19.30 horas del kilómetro 106, Aldea de la Pava, se trasladó al señor Julián Ordóñez Márquez, de 43 años. Presentaba laceraciones en el rostro e imposible fractura en la clavícula derecha. Esto le sucedió al ser atropellado por un vehículo desconocido. Él se estabilizó y se trasladó al centro asistencial. También el día de hoy, lunes, a eso de las 9 de la mañana, se nos informó de un accidente de tránsito en el kilómetro 117.5, a un costado del motel Emperador, en donde, por causas ignoradas, el vehículo tipo automóvil Chevrolet Corsa, color negro, placas particulares 327 CNZ, colisionó con el camión Ford, color rojo, placas comerciales 703 BBL, en donde, pues, salió con crisis nerviosa el señor Jesse Sandoval, de 25 años, con domicilio en Catocha. Como les repito, esto fue a un costado del motel Emperador, ignorándose las causas del hecho. Gracias a Dios, pues, solo hubieron daños materiales en el lugar. Este lugar de entrar al municipio es bastante peligroso, se recomienda precaución a los automobilistas. Sí, en este tramo, pues, de Jutiapa el Progreso, específicamente en esa curva del estado en costado del motel Emperador, siempre se han necesitado accidentes de tránsito, ¿verdad? Lamentablemente, pues, muchos choferes no respetan las velocidades, y también, pues, tal vez van hablando por teléfono celular, como habían puesto su cinturón de seguridad. Gracias a Dios, pues, el piloto de este Chevrolet Force, él iba con su cinturón de seguridad y se le activaron las bolsas de aire. Gracias a Dios, solo hubieron pérdidas materiales. Las declaraciones del oficial de los bomberos voluntarios, Raúl Tobar, dándonos a conocer, pues, los servicios prestados durante este fin de semana, además del servicio que prestaron, pues, el día de hoy en este accidente que se registró desde tempranas horas. Pasamos a otro tipo de noticias, también muy importantes, y la oficina de vectores del área de salud de Jutiapa se encuentra alarmada, ya que el virus del dengue, pues, ha aumentado considerablemente en los municipios de este departamento. El personal de la oficina de vectores ya se encuentra trabajando en ello para poder erradicar este virus. El área de vectores está preocupada por un brote de dengue en los municipios del departamento de Jutiapa, y el cual ha aumentado considerablemente. Efectivamente, estamos bastante preocupados por la situación que nos representa el dengue para el departamento de Jutiapa. Prácticamente iniciamos el año con un brote, con epidemia, podríamos decir, porque hay varios casos en diferentes municipios de Jutiapa. Considero que los municipios más afectados en este momento son la cabecera departamental de Jutiapa, el municipio de Quesada, San José Catempa, y también el Progreso. El resto de municipios, algunos han presentado casos, pero de una menor escala. El año pasado se dieron a conocer muchos casos de dengue clásico, se espera que para este, pues, no sea lo mismo, sea igual. Pues, realmente, quisiéramos que para el presente año no se repita lo del año pasado, porque tuvimos casi 996 casos de dengue clásico en todo el departamento. Podríamos decirle que el año pasado fue el segundo peor año de Jutiapa, después del año 2010, donde tuvimos algunas difusiones aquí en Jutiapa. Y, afortunadamente, el año pasado no hubieron difusiones, pero sí hubieron varios casos. Pero esperamos, con las acciones que estamos tomando en estos municipios, poder controlar este problema y, realmente, reducir en cero los casos de dengue clásico. ¿Qué se está haciendo para combatir el dengue? Estamos haciendo las medidas tradicionales, aplicación de las herbicidas, porque el mosquito del dengue se reproduce en aguas limpias, que están dentro de las pimientas. Entonces, aplicamos la herbicida y, al mismo tiempo, hacemos nebulizaciones con bomba de mochila para matar los mosquitos adultos, ¿verdad? Y, además de eso, con apoyo de alumnos y personal del ejército, hemos estado haciendo limpieza consistente en deshacarización en los lugares como los sitios, principalmente en las comunidades del área rural. ¿Los ríos pueden ser propicios también para que esto pueda afectar más el incremento del soporte? Los ríos no representan problemas para el dengue, aunque sí representan un grave problema para la población, principalmente de Jutiapa. Hemos estado trabajando en el río Salado, el río de la Virgen, tratando de drenar un poco el agua, aguas negras que están saliendo de las casas, porque ahí se convierte en un criadero de sacudos. Con gran esfuerzo, el personal de vectores hizo una presa en la parte baja de Jutiapa, más o menos por donde estaba el antiguo basurero. Ahí se hizo una presa y el año pasado nos dio un buen resultado. Nuevamente este año se volvió a hacer y se está destapando cada 15 días. Y esto nos ha funcionado, pero es el deshacudo que no transmite ninguna enfermedad, es el deshacudo que normalmente molesta por las noches. ¿Qué recomendaciones se le pueden dar a la población? Bueno, yo pienso que es importante que la población tome cartas en el asunto, limpiando sus pilas, sus toneles constantemente, y cuando se le aplica la herbicida, pues guardarlo ahí por varios días. Si lavan el recipiente, pues que saquen las bolsas y que las vuelvan a introducir, porque estas permiten que no se grieguen los sacudos dentro de este tipo de recipientes. Continuamos con más noticias. Y el tema de la violencia, pues no es algo nuevo en el departamento de Jutiapa. Así lo manifestó el licenciado Darío Flores, auxiliar departamental de los Derechos Humanos en este departamento, lo que sí es preocupante es que el aumento de la tasa criminal, pues vaya, es bastante considerable. Prueba de ello son los múltiples homicidios que se registraron en el mes de enero. El auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos nos habló del incremento de los hechos de violencia en el primer mes del año, en curso, a comparación del año pasado. Realmente esto no es nuevo. Recuerden ustedes, como medios de comunicación, como sociedad departamental y como PDH, lo han ido manifestando desde el año 2012, la ola de delincuencia, la ola de violencia, en todos los aspectos que se generan en el departamento de Jutiapa. Y en varias oportunidades ya han manifestado que los planes de seguridad de las autoridades que se encargan por la misma y del departamento, como no se ejecutan, como no hay o no tienen, o ya los rebasó, definitivamente, la delincuencia a ellos. Entonces, hoy, en el 2013, el mes de enero, inicia la muerte, pero fuerte la lencha, fuerte la inseguridad, nada que ver con lo que se manejan los informes de seguridad del departamento. También, pues, es para tener algo, un acercamiento con el jefe de la policía para tratar de coordinar algún operativo para definir esto. No, sí, lo que sucede es que ellos lo tienen que tener, los planes, los operativos, ellos conocen y saben su trabajo. Yo lo que podría manifestar es que sean ellos los encargados de gestionar y al ministro de Gobernación, al director de la Policía Nacional, para que se les apoye con más equipo, con más patrullas, con más motos, con personal. Ellos saben que las áreas de conflictividad siempre se han venido dando desde el año 2012, que es Mojú, Paz, Uculta, 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 Uculta. Bueno, ojalá pueda frenarse la violencia en nuestro departamento y a nivel nacional. Ahora es el momento de hacer un breve acercamiento con nuestros patrocinadores, no sin antes recordarles que nos puede visitar a través de www.itvchannel.com o bien a través de www.intecpadi.com. En Facebook nos encuentra como iRadio o como ITV Channel. Vamos a la pausa, no nos cambie, porque enseguida le estaremos dando a conocer más noticias. ¡Gracias!